Continuamos aventando corridos 2018, su amigo Polino Rosas y su estilo norteño Este es el corrido de mi compa Tito León, y dice más o menos, ¡asiga! Una raya más al tigre Y otro corrido a la lista Para que les quede claro El león si es como lo pinta Y león es la descendencia del hombre Al que yo le canto ahorita De la sierra de Durango El ranchito de Chacala Entre los cerros y arroyos Por el monte caminaba Al lado de sus hermanos No olvida que mucho le batallaba Se fue buscando su suerte El que no arriesga no gana El destino ya está escrito Hay cosas buenas y malas Pero hay que brincarle al toro Y a seguirle echando ganas En la bella cenicienta La aventura comenzaba En su mente, en su familia Él siempre lo recordaba Los consejos de un león grande Recuerdos que no se borran con nada Trabajador siempre ha sido Por eso salió adelante En tierras americanas Ahora lo miran pasearse Brindando con sus compadres Tomando cuando hay que desestresarse Su gente le dice Tito José León es su nombre Que se traigan a Paulino Porque anda contento el hombre Al mirante la leónada Y al león ya no hay que lo asombre G1 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 CC por Antarctica Films Argentina